Empate en la bombonera entre Boca y Rosario Central por la undécima fecha del torneo inicial. Boca empezó ganando el partido, aún en un momento donde el juego era absolutamente favorable a Rosario Central. El equipo de Ruso manejaba las acciones, parecía mejor predispuesto para atacarlo y con frecuencia a Boca. Y en un contraataque, después de un tiro de esquina a favor de Rosario Central, Boca mostró la fiereza de la que es capaz cuando tiene tiempo, espacio y quienes conducen saben hacia dónde van. Todo eso pasó en el contraataque, Boca se puso un acero y después administró algunos minutos el trámite del partido. Boca no necesita de la posesión, no necesita de ahogar al rival, no necesita ni siquiera presionarlo en su campo. Sabe que con contar algunas jugadas con eficacia le alcanza para ganar, sumar de a tres y quedarse entre los equipos que pelean por el título. Parecía esa la tónica del partido, sobre todo cuando terminó el primer tiempo de esa manera y Boca se había quedado además con la presencia de Jesús Méndez que debió ser expulsado. En el complemento, el trámite era bastante similar hasta que el público decidió interrumpir el juego. Exceso de protagonismo de los aficionados de Boca que en una maniobra orquestada, organizada y consentida por el club, fantasmas, banderas, bombas de estruendo, fuegos de artificio. El árbitro debió detener el partido por seis o siete minutos y cuando se retornó a la actividad futbolística, Boca no volvió al partido, no podía concentrarse, perdió los rebotes, perdió la posesión otra vez en la mitad de la cancha. Central administró el partido, muy mejorado además con las presencias de Niel y sobre todo de Abreu. Precisamente Abreu, después de dos ocasiones desperdiciadas por Central, él se encargó de empatar el partido y de ponerle justicia en el marcador a lo que había sido el trámite. Uno a uno, Central ya piensa en el clásico frente a Newell's del próximo fin de semana y Boca sabe que ha perdido puntos importantes en la pelea por el título.